Hola, soy Juan Camilo Estrada y bienvenidos a Epicentro. Hoy hablaremos sobre el cuidado y el uso del agua día a día. De la mano de varios expertos y durante el programa, conoceremos sus propiedades y la importancia de su propósito para ser conscientes sobre su uso. Horus Sepúlveda es un profesional en educación del Museo del Agua y nos cuenta algunas teorías sobre el origen del líquido vital. Algunas personas, algunos científicos, llegan y dicen que vino el agua dentro de meteoritos, que el agua estaba congelada, entró a la Tierra por diferentes meteoritos hace millones de años y acá ya hoy encontró las condiciones óptimas para poder tenerla en los estados que las tenemos hoy en día. En algunos otros planetas se han encontrado vestigios de agua, o agua congelada, pero no en las mismas condiciones que las tenemos hoy en día acá en nuestro planeta Tierra. Otra teoría que tenemos acá con algunos científicos y que tenemos en estos videos mostrando acá en el Museo del Agua, es una teoría que habla que el agua estaba dentro de la Tierra y que por diferentes actividades volcánicas, sísmicas y demás, vapores de agua salieron a la atmósfera, encontraron unas condiciones óptimas y ya se quedó, digamos que, atrapada por la misma atmósfera que tenemos acá en la Tierra, con una atmósfera primitiva pues que estaba en ese tiempo. Entonces, el agua dentro de la Tierra con la lava y demás. Entonces también se crean esas condiciones en la atmósfera primitiva y genera un gran diluvio, de no solamente era agua pues líquida, sino que algunos otros componentes químicos que tenía esa agua y ya la conocemos hoy en día como H2O, dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, y es el agua que conocemos hoy en día en diferentes estados, en diferentes condiciones, algunas veces contaminada, algunas veces potable o limpia como la podemos tomar desde nuestras casas o alguna quebrada que es una agua cristalina, una agua limpia pura pero que en ocasiones no es apta para el consumo. Entonces, ya otras personas dicen que las dos teorías pudieron haber sido ciertas. Entonces, que tanto algunos meteoritos que trajeron algunos hidrógeno o oxígeno que al reaccionar en la explosión al caer, que también el agua después de la creación de la Tierra, del universo, pues como que el Big Bang, esa gran explosión, la Tierra al haberse creado tuvo esos elementos dentro de ella y que con las grandes temperaturas se calentó y generó un vapor de agua con una atmósfera primitiva, son las teorías más acertadas hoy en día o que más se usan para explicar un posible origen del agua en nuestro planeta Tierra. Pero en realidad eso va a ser un gran misterio que algún día ojalá podamos resolver. ¿Y ustedes en cuál teoría creen? Siempre he conocido que el agua brota de la Tierra o entre las piedras de forma natural. Veamos dónde podemos encontrar nacimientos de agua y cómo abastecen a las ciudades. Nacimientos de agua tenemos en diferentes lugares o afloramientos de agua como los conocemos. Generalmente se encuentran en el bosque de niebla donde les decía ahorita o en el páramo. Para nosotros acá en Medellín el páramo es muy importante, el páramo de Santa Inés, más conocido también como el páramo de Belmira, porque es el páramo donde nacen la gran mayoría de quebradas, que después se convierten en ríos, que surten Río Grande 2, el embalse de Río Grande 2, ¿cierto? Y de allí el agua pues baja, llena ese embalse. No solo viene de allí, pero es de donde provienen más que todo. Por estar tan alto en la montaña, baja toda esta agua y llena pues estos embalses. Y ese embalse es de donde nos abastecemos principalmente de una partecita de energía y otra partecita de potabilización del agua. Que esa agua se viene, viene desde Río Grande, viene por unas tuberías, se aprovecha en la tasajera para generar energía y luego sube a manantiales para ser potabilizada allí. Y después se distribuye más que todo en la zona norte, aunque pues gran parte del área metropolitana se ve beneficiada por este embalse. Tenemos otros embalses que no están en zona de Páramo, pero que sí la importancia es esos bosques altos o bosques andinos o que conocemos, bosques montanos, para abastecernos de agua, que haya afloramientos o nacimientos de agua. Es importante conocer el proceso que realiza el agua hasta llegar a los hogares. Además es fundamental conocer las propiedades y la influencia que directamente tienen en nuestra cotidianidad. El agua tiene muchas propiedades, son demasiadas, pero nosotros acá trabajamos unas cuantas, como cohesión, adhesión, tensión superficial. E intentamos explicar, no explicar, intentamos contar, digámoslo así, cómo esas propiedades interactúan con nosotros en el día a día. Cómo después de que llueve, cuando llueve y ya escampó y tú llegas, vas caminando y se te moja el pantalón en la bota del pantalón y después llegas a la casa y ves que el agua no solo está en la bota, sino que subió un poquitico más de la bota del pantalón. Entonces, cómo explicamos ese fenómeno por medio de la cohesión y la adhesión, que las goticas se van juntando entre ellas. No es que literalmente pase así, sino que es para que se entienda más fácil el concepto de que ellas van subiendo y entre ellas van cada vez subiendo y suben por también otra propiedad que llamamos capilaridad. Entonces, entre ellas mismas se relacionan. La capilaridad está asociada con la cohesión, la adhesión, la tensión superficial también, que es una de las propiedades también muy particulares que nos ayuda también a indicar qué tan, no qué tan potable, sino qué tan limpio puede estar un cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque hay algunos insectos, bioindicadores, que nos ayudan a saber si el agua está, no en óptimas condiciones para el consumo humano, pero si está en condiciones para ser potabilizable o está en condiciones para regar un cultivo, si tiene algunos otros microorganismos. Entonces, si por ejemplo, un agua contaminada, la tensión superficial no se va a ver. Es muy poco probable que veamos insectos patinar o caminar en la superficie. Entonces, si un agua está llena, por ejemplo, de espuma de jabón o tiene algún otro elemento, o también por el mismo movimiento de la tensión superficial no se ve, entonces sabemos que esa agua probablemente no sea muy potable, no sea muy buena para después ser potable o ser potabilizada. Muy bien, hemos conocido información importante acerca del agua, sus teorías, nacimientos y propiedades. En un momento conoceremos sobre el fenómeno de la eutrofización y la afectación en los ríos. Veremos algunos casos sobre el malgaste del agua y por qué es importante conocer su propósito. Contaminar las aguas superficiales o subterráneas como los ríos pueden afectar a los seres vivos que habitan allí. Conozcamos sobre el proceso de la eutrofización. Bueno, es muy común, o ha sido muy común en Colombia el uso de, por ejemplo, fertilizantes o pesticidas en los cultivos, pero estos compuestos generan contaminación tanto en los suelos como en las aguas. Obviamente, cuando regamos los cultivos, pues este contaminante no se queda solo ahí, sino que al llover, entonces las aguas empiezan a filtrarse por todas las capas del suelo y pueden llegar estos contaminantes hasta la capa freática o hasta las aguas subterráneas, generando contaminación también en este tipo de aguas o en las aguas superficiales. También se puede generar una problemática que se llama la eutrofización. Por ejemplo, los fertilizantes contienen altos niveles de nitrógeno o de nitratos y esto al llegar a las aguas hace que se generen muchas algas, que haya mucha proliferación. Entonces, como en los ríos normalmente hay otras especies que habitan, al no haber tanto oxígeno empiezan a morir y por eso muchos de los ríos empiezan a tener malos olores debido a la descomposición de todos estos seres vivos, tanto plantas como animales. Por esta causa no es bueno utilizar este tipo de compuestos en los cultivos. El cambio climático ha intensificado las sequías. El uso del agua descontrolado en las fábricas y en las actividades cotidianas es una de las consecuencias de escasez a futuro. Manuel Arango nos cuenta sobre algunos casos de desperdicio del agua en los que seguramente todos nos vamos a ver identificados. Bueno, en este momento estamos en una sala súper importante donde podemos ver a través de las pantallas, el mensaje y el discurso que damos los mediadores que las personas traten de cambiar sus hábitos y mejorarlos para que ellos puedan tomar esa conciencia. Entonces algo súper importante es el tiempo global máximo para bañarnos que son cinco minutos. ¿Cuánto tiempo se demoran las personas? En ese tiempo incluso debe alcanzarnos para lavarnos el cabello y pues demorarnos en la ducha en general. También tenemos la huella hídrica en esta sala que es todo el agua requerida para la producción de bienes y servicios y las actividades diarias de casa por ejemplo, lavar, planchar, cocinar, ¿cierto? Todo lo que nosotros utilizamos ya sea ropa, electrodomésticos, alimentos requiere agua, litros de agua. Entonces, por ejemplo, una camiseta que requiere más de mil litros de agua, una taza de café, una fruta, por ejemplo. Entonces eso hace referencia también al consumo y cómo tenemos un consumo responsable. Entonces en esta sala tenemos los videos de las paredes donde podemos hacer reflexión. Tenemos un video donde un chico se baña con agua caliente, la tiene abierta hace rato, no la cierra cuando se enjabona, canta, por ejemplo. Entonces no está ahorrando agua. Como una chica tiene la nevera abierta, todos los electrodomésticos de la casa prendidos y está haciendo un montón de actividades y no se percata. Entonces ella misma dice, ¡guau! Si tengo que cerrar la nevera, apagar el televisor, si no los estoy utilizando, porque hay que recordar que si desperdiciamos agua, también estamos desperdiciando energía. El agua es generadora de energía. Hay una muy linda de una niña que tiene un periquito, entonces dice, cuidemos los bosques, el agua, porque todos necesitamos agua. Y Joselito también, que es el pajarito que tiene ahí. Tenemos estas sillas donde podemos calcular la huella hídrica. Son unas preguntas de un aplicativo sobre el consumo. Por ejemplo, las lavadoras actuales tienen más sistemas de cuidado del agua y reducción, optimización del tiempo que las antiguas. Entonces, por ejemplo, nos recomiendan cambiarla. O que, por ejemplo, el café requiere más agua que un té, entonces cambiar. Y hay que recordar que las pequeñas acciones, aunque sean pequeñas, pueden generar un cambio significativo para el planeta en general. Y uno de los videos más importantes que tenemos acá es de un niño de la Guajira. Sabemos que en ese departamento es escasa el agua potable. Entonces, como él está jugando en medio de un sol y nos dice, cuidemos el agua, por favor, porque me refresca mucho. Entonces, es toda esa importancia. Acciones como cerrar la llave cuando nos lavamos los dientes, nos afeitamos o nos vayamos, pueden reducir la escasez del recurso agua. Este reloj de arena marca cinco minutos. Este es el tiempo necesario en el que debemos estar en la ducha. Ahora conozcamos cuál es el propósito del agua en los seres vivos. Para la flor es muy importante esas épocas de lluvia o esas épocas de sequía y asociarse con algunas otras especies dentro de los ecosistemas. Entonces, obviamente, lo que conocemos nosotros es que nos dicen, ah, vea, arregue las plantitas en la casa. ¿Qué sería de una planta que tenemos en la casa si no se hidrata, si no recibes agua? Entonces, pasa exactamente lo mismo en los ecosistemas. Hay unas plantas que no necesitan tanta agua, por ejemplo, un cactus no necesita tanta agua, por eso él se modificó y tuvo años de evolución para volverse, así como lo vemos hoy en día, para no necesitar el agua. Entonces, una planta o la flora que conocemos acá, por ejemplo, el frailejón. ¿Qué sería el frailejón sin el agua, sin absorber la humedad? Que es una planta tan bonita que acá la observamos, que absorbe la humedad por medio de sus hojas, las goticas y lentamente van bajando para nutrir sus raíces y para nutrir el suelo de agua y generar esos afloramientos de agua. Entonces, es demasiado importante. Para algunas especies, como lo manifesté ahorita, es muy importante porque allí depositan sus huevos, allí depositan, por ejemplo, una ranita va y busca un cuerpo de agua que esté en óptimas condiciones o que esté en las condiciones que ella necesite para que cuando esos huevos se eclosionen puedan alimentarse, puedan vivir allí y ya después salir a vivir. animales más grandes como mamíferos que se hidratan y toman agua o que saben que algún otro animal va y toma agua ya para aprovechar y después cazarlo. Entonces, digamos que es un lugar que reúne a diferentes especies, tanto mamíferos, anfibios, reptiles y que hace parte también, por ejemplo, no solo del alimento sino de la comunicación de otras especies, por ejemplo, los peces que dejan sus huevos para que bajen, los van y los depositan aguas arriba para que bajen y vuelvan y nazcan en otros lugares. Entonces, el agua es muy, muy, muy importante. Yo diría que para todos los animales, todos los animales tenemos en algún momento que ver con el agua. El agua da estabilidad, regulación al medio ambiente y a los organismos que habitan allí. Por lo tanto, se convierte en un factor que determina la supervivencia de la fauna y la flora del planeta. Después de la pausa, conoceremos un filtro que ayuda a la limpieza del agua residual. Ya regresamos. Continuamos hablando sobre el cuidado y el manejo del agua. A continuación, Omaira Restrepo, tecnóloga en educación, nos explica el proceso que realiza el agua cuando recorre las diferentes capas de suelo. Bueno, los suelos son un recorrido recurso no renovable, cumplen una función vital en relación con el agua, permiten, por ejemplo, la filtración del agua lluvia a través de todas sus capas y llegar hasta las aguas subterráneas. También permite que haya humedad, por ejemplo, en los cultivos, que también es importante para la seguridad alimentaria y por medio de esta filtración que hace a través de todas sus capas también se eliminan sustancias que pueden estar presentes y que pueden contaminar las aguas subterráneas. Entonces, los suelos realmente cumplen un papel muy importante tanto, por ejemplo, para los cultivos como también para poder tener agua limpia y las personas poder abastecernos de ella. Perfecto. Ahora que entendimos cómo funciona el agua en los suelos, conozcamos cómo hacer un filtro de agua casero para limpiar las aguas residuales y poderlas reutilizar. Para el filtro casero vamos a necesitar dos botellas plásticas, pueden utilizar de cualquier tamaño, vamos a utilizar también agua residual, en este caso es el agua de la trapeadora, tijeras, bisturí, diferentes tipos de tamaños de rocas, entonces una más gruesa, una más delgada y otra mucho más delgada, carbón y algodón. Vamos a iniciar entonces recortando la parte de abajo de una de las botellas plásticas. Lo vamos a hacer con el bisturí y vamos a tener nuestra primera botella. Con la segunda vamos entonces a tener la base del filtro, es decir, que vamos a recortar más o menos en la mitad de la botella. Vamos entonces a utilizar el algodón, lo vamos a poner en la parte de abajo para que no vaya a salir el material que vamos a depositar. Y vamos a empezar a depositar las rocas o las piedras empezando por la más gruesa. Recordemos que vamos a simular las capas de la tierra, entonces en la parte de abajo hay materiales mucho más gruesos. Vamos a generar una capa, esta va a ser nuestra primera capa. La segunda capa va a ser de unas rocas un poco más delgadas. y vamos a echar un poco de carbón en la parte de arriba simulando como la capa más superficial de la tierra. Listo, acá tenemos entonces el filtro, vamos a depositarlo en la otra parte de la botella y vamos a agregar el agua residual. Lo que va a suceder es lo que sucede en la naturaleza y es que el agua se va a filtrar por todas las capas del filtro como se hace en los suelos y el agua que va a bajar va a ser un poco más limpia. De pronto la primera vez no nos va a salir tan limpia pero podemos volver a depositarlo dos veces para que nos llegue más limpiecita en la parte de abajo. Recuerden que esta agua no va a ser para el consumo pero se puede utilizar para algunos lavados o también por ejemplo para regar plantas. porque el filtro lo que va a hacer es dejar o eliminar como esas sustancias que pueden estar ahí presentes como pueden ser los jabones o aceites u otro tipo de sustancias. Y vamos llegando al final de nuestro programa pero antes vamos a repasar con ustedes las fotografías que nos comparten a través de nuestro correo electrónico. Bienvenidos a la sección más cerca del Campo TV. María Iris Peña una fiel televidente de nuestro programa desde Quipile, Cundinamarca nos envía unas flores muy bonitas que mantiene en su finca. William López desde Instagram con el numeral más cerca del Campo TV nos envía un insecto al parecer llamado chinche de algodoncillo. Miren ustedes esos colores como se ven de bonitos y la afectación también que está teniendo la hojita. Wilmar de Jesús Giraldo nos envía una fotografía de la vista que tiene desde su casa y nos muestra este cielo azul perfecto azul. Y muchas gracias por participar en la sección más cerca del Campo TV recuerden que pueden enviar cualquier fotografía video comentario que los acerque al campo a nuestro correo electrónico epicentrotveagro arroba gmail punto com o también publicarlas en nuestras redes sociales con el hashtag numeral más cerca del Campo TV Y así llegamos al final de este nuevo programa de Epicentro gracias siempre por acompañarnos y por estar activos recuerden que una vez finalizado este programa lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube Soy Juan Camilo Estrada y nos vemos en una próxima ocasión